¡Suscríbete al canal! ¡Dile hola! ¡Gracias! ¡Mamá! 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 Hola, somos niños, porque los leyes son los dirigentes, la madre son los delitos. Se llama Nacho y que vengan y os damos un beso muy fuerte para todos. Muchas gracias. Yo soy... Tengo cuatro besitos, pero ya abro. Pero mirad acá. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 rabando ¿Parajeto? ¿Paraje, las oficinas, ... campo? Mañana yo te vuelvo a contar Hoy no ¿Qué voy a hacer si no estás? Ayúdame Esta noche con ti Voy a salir Rey de este mundo Hoy quiero haber dos Viene a olvidarme De aquel fracaso De aquella Dos Ayúdame En tu amistad Te muestro toda mi fe Ey, ayúdame Y dígame la mano De un hermano Ey, ayúdame En tu amistad Te muestro toda mi fe Ey, ayúdame Y dígame la mano De un hermano Vamos La, 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 la ¡Aquí vosotros! La, 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 la Venga, hoy La, 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 la 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 La, 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 la La, 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 la Chica ya! Que seas tu chica, tu chica ya! Que seas tu chica ya! Yeah yeah! ¡Así muy bien! ¿Me habéis dado? Lolita, Lolita, mi amor Lolita, Lolita ¡A ver! ¡Tonos! No eres como la tierra, no eres como la tierra No eres como la tierra, no eres como la tierra Me gusta bailar, no me agarran, no me agarran Me gusta bailar, y cuando está tocando me abro Ella es la reina de tu cara Cuando me regula que yo me quedo casando Es que sea muy bonita, si no se sabe bailar Y cuando está tocando me abro, es la reina del lugar Y cuando está tocando me abro, es la reina del lugar Y cuando está tocando me abro, es la reina del lugar A ver A la mano, a la mano, dale la vuelta a mi Pasa la mano, a la derecha, pasa la mano, me agarran Y si sube la mano, da la mano, dale la vuelta a mi Pasa la mano, a la derecha, pasa la mano, En la izquierda Y si sube la mano, a la mano, dale la vuelta a mi De todo esto, donde hagas Os vamos a las roetas, como es capaz para hacerlo ¡Vámonos! ¡Vámonos!